Tú eres todo para mí Tú eres todo y nada más Eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad una bendición Pero algo extraño sucedió El cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Si no te olvido es por puro masoquismo Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Si no te olvido es por puro masoquismo Tú eras todo para mí Desde el principio hasta el fin No había como definir todo este amor Pero algo extraño sucedió El cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Si no te olvido es por puro masoquismo Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Si no te olvido es por puro masoquismo Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Si no te olvido es por puro masoquismo Cuánto te lo hago, cuánto te odio Cuánto te quiero, cuánto te odio Cuánto te llevo en mi sentido Cuánto te darle, cuánto te odio